De costa a costa se planean movilizaciones en un momento crucial en que la posibilidad de darle papeles a 11 millones de indocumentados es más factible que en años anteriores. Aquí en San Diego por primera vez se esperan movilizaciones multitudinarias por todo el condado con más de 1.500 participantes mañana miércoles 1 de mayo, Día del Trabajo. Un comité de activistas ya anunciaron los detalles de las marchas. Una saldrá a las 2 de la tarde del centro cívico de la ciudad hasta llegar al Parque Chicano. Al norte del condado en vista otra marcha saldrá a las 3 de la tarde de la intersección de las calles Bobbier y Santa Fe Drive. Una fuga de agua en el boulevard San Isidro formó un bache de 12 pulgadas de diámetro dejando toda una cuadra inundada y bloqueando el tráfico. El socavón se descubrió alrededor de las 4 de la tarde de ayer después de que un motociclista golpeó un trozo de pavimento donde se encontraba la tubería rota. Se tuvo que cerrar la calle causando congestionamiento vial. La calle afectada continúa cerrada esta mañana de martes mientras trabajadores de la ciudad continúan los esfuerzos de reparación. Cabe mencionar que el motociclista fue trasladado a un hospital con heridas leves. Y bueno, anoche hubo una amenaza de bomba que se presentó en la Universidad Estatal de San Diego. Estudiantes fueron evacuados de la biblioteca Love ubicada en el centro de la institución educativa. Según el Departamento de Policía de San Diego, se encontró notas sospechosas dentro de la biblioteca indicando la presencia de un posible explosivo, por lo que se evacuó de inmediato el edificio alrededor de las 8 de la noche. Con la ayuda de perros detectores explosivos se realizó una búsqueda extensa y no selló ningún artefacto peligroso. Eso fue la información local hasta el momento. Se despide Yanula Ramírez. Nos vemos a la próxima.